¡Corazo y lo hago! ¡Y mi corazón, mi Dios da! ¡Siempre olvidarás! ¡Te amaré! ¡Te amaré para siempre! ¡Mirma, no se venga y se me acaba! ¡Que no me habrá tener si te van a pasar! ¡Opa! ¡Mirma, no se venga! ¡Y que no me hubo! ¡La Surpres! ¡Creo! ¡Para que no me hubo ya corta! ¡Y para todos mis amigos que están presentando el día! ¡Y para que no me hubo ya! ¡Grupo de la Surpres! ¡Creo! ¡Por siempre! ¡Está rico! ¡Y para mi amor! ¡Que ha venido desde Colombia, ¿no? ¡Sí, en Colombia! ¡Está borracho y loco! 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 ¡Y mi corazón, idiota! ¡Siempre brillará! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré por siempre! ¡Te amaré por siempre!!